Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Laura de los Santos y en esta oportunidad te vengo a presentar un MOOC. Un MOOC es Massive Online Open Course o, en su versión en español, Curso Abierto en Línea y Masivo. En este caso se trata de un curso de guión y adaptación literaria, un curso en el que podrás descubrir los distintos misterios de los medios en los que se narra una historia, qué cosas tienen en común y cuáles son únicas de cada género. Este curso de guión y adaptación literaria está dividido en ocho clases. En cada una de esas clases vamos a trabajar con material teórico muy breve y luego vamos a seguir trabajando en lo que es el foro. En ese foro vas a tener la oportunidad de hacer preguntas, participar en debates y todo lo que tiene que ver con cada una de las prácticas que vayamos realizando en estas clases. En la primera clase vamos a ver las características comunes entre el mundo audiovisual y el literario. En la segunda clase vamos a ver las características específicas de los guiones de teatro. En la clase número 3 vamos a ver las características específicas de la televisión. En la cuarta clase vamos a ver las características específicas del cine. En la quinta clase vamos a empezar a trabajar con las adaptaciones de la literatura al cine. En la clase número 6 vamos a empezar a trabajar ya prácticamente con un cuento literario. En la clase 7 vamos a trabajar con ejercicios prácticos de las distintas adaptaciones del cuento. Y en la clase 8 vamos a trabajar directamente con el formato cinematográfico. Como se trata de un curso online lo vas a poder realizar como quieras y cuando quieras. Lo único que vas a necesitar es dedicarle entre una y dos horas por semana a cada una de las clases que se van a ir subiendo semana a semana. Este es un curso gratuito en donde lo más importante es tu participación en el foro para que todos los compañeros puedan aprender guiados por una licenciada en cine que los va a acompañar a lo largo de todo el proceso. Te espero para que juntos emprendamos este viaje. ¡Gracias!